Aunque los topes deberían de ser una medida para mejorar el tránsito y reducir la velocidad, sin embargo se han convertido en causa de accidentes, sobre todo cuando pierden visibilidad. Los reductores de velocidad o tope son una herramienta útil para evitar el exceso de velocidad en zonas peatonales, sin embargo la abundancia de estos provoca molestias y afectaciones a los automovilistas. Existen tramos en algunas vialidades como Prolongación Azufre, Boulevard Antonio Rocha Cordero y la Avenida Periódico Oficial, en las que en menos de un kilómetro hay hasta cuatro topes. Los automovilistas se quejan de esta situación, pues aseguran que la mayoría de estos reductores son colocados por los ciudadanos sin supervisión de autoridad, considerando que ni siquiera son respetados por los automovilistas, lo que más que beneficiar afecta, así lo consideró el ciudadano Juan Antonio Méndez. Es realmente, eso no lo respetan, no lo respetan, quizás porque de la mitad para de aquel lado está más bajo, entonces por lógica, miren, se da cuenta ahorita pasan, les importa un comino, así que la verdad es de la gente. Algunos topes son demasiado altos, otros poco visibles o están mal ubicados, lo que puede originar desde averíos en los coches hasta accidentes de tránsito. Al respecto, Benjamín Alba Fuentes, especialista en desarrollo urbano, mencionó que pese a que es una medida muy tradicional para control de tráfico en las ciudades mexicanas, es poco recomendable, pues además de afectar el tránsito, incrementa la contaminación y daño al medio ambiente. Aseguró que el espacio público lo debe de administrar la autoridad, por lo que la construcción de este tipo de infraestructura no debe ser tomada por los ciudadanos. Dijo que existen medidas como pasos a desnivel, semáforos peatonales y la generación de espacios exclusivos para peatones, automovilistas e incluso bicicletas que abonen a una mejor afluencia vial. Asimismo, se debe mejorar la imagen vial y la señalética tanto para la velocidad máxima como para marcar las zonas. En Global Media nos interesa escuchar el gasto de los estados de 98.43, el portal globalmedia.mx o búsquenos en Facebook y Twitter como denunciar Global Media.